Muchísimas gracias, Leila. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ocupar de la causa Nisman, la que investiga la muerte del fiscal. Ayer, Diego Lagomarsino estuvo declarando por 10 horas. En su extensa declaración, el técnico informático afirmó que la relación que lo unía al entonces fiscal Nisman era de amo y esclavo, y lloró al sostener que ayudarlo cuando le pidió el arma para defender a sus hijas, la arruinó la vida. Lagomarsino respondió las 150 preguntas preparadas por el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes le imputan ser partícipe necesario de una trama criminal que acabó por la vida del ex titular de la UFIAMIA en enero del 2015. La causa sufrió un giro tras su paso de la justicia ordinaria a la federal y luego del informe pericial de la gendarmería que concluyó que a Nisman lo mataron con el arma de Lagomarsino y la participación de otras dos personas. El ex empleado de Nisman negó pertenecer a los servicios de inteligencia y conocer al ex jefe de la SIDE, Jaime Estiuso, y ratificó que el fiscal se quedaba con la mitad de su sueldo y compartió como prestanombre una cuenta secreta que tenía en Nueva York.